Hola amantes de la lectura, ¿qué tal estáis? Yo soy Vanessa y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y además hoy os traigo un vídeo que es bastante dinámico y un poco divertido en el que yo creo que nos lo vamos a pasar bastante bien y es, tengo ese otro libro en mi librero o en mis estanterías, es decir, tenemos una serie de premisas que yo tengo aquí en mi móvil y yo voy a averiguar si tengo algún libro que cumpla, digamos que con estos requisitos, en mis estanterías es un reto muy entretenido en el que me veréis ir de un lado a otro para ver si tengo estos libros y que yo he intentado no ver demasiado las preguntas para no hacer ninguna trampa, así que bueno, sin darle más vueltas al asunto vamos a empezar la primera premisa es que si tengo un libro que tenga un zorro en la portada o en el argumento y empieza aquí la cosa un poco complicada voy a permitirme vagar un poco por las estanterías para encontrar un libro que cumpla con este requisito si que tengo un libro con un zorro en la portada y es este que tengo por aquí Cara Cruz de Louvy, estaré diciéndolo fatal y veréis que por aquí tiene un zorro es una novela gráfica que habla sobre un trastorno mental como la ciclotimia así que bueno, podemos decir que la primera prueba realmente la he superado porque sí que tengo además ella representa a su enfermedad, a su trastorno pues como este zorro y digamos que sí que tiene peso a lo largo de la historia, de hecho veréis que por aquí digamos que la sombra se alarga y es como una especie de fantasma, de demonio que acecha su vida diaria continuamos con las preguntas y vamos a seguir con ¿Tienes un libro que use la música como arma o magia? y me suena que puedo tener algo parecido pero la verdad es que ahora que lo pienso, libros que digamos que mezclen la música como con elementos mágicos no tengo muchos, me puede parecer salvo pues tengo, tengo, sí tengo, venga vamos, a ver pues por aquí está una canción salvaje de Victoria Shroff que además es un libro que a mí personalmente me encantó la primera parte de una biología, una especie de retelling de Romeo y Julieta y recuerdo que el protagonista que es un zunai, una especie de demonio utiliza el violín para hacer algo que no os voy a contar porque no quiero hacer spoiler pero que sí, utilizamos aquí la música como una especie de arma así que pues yo diría esto pues vamos, yo recuerdo haber hecho la primera parte de este reto y haberme pasado todo el reto pensando en libros y en libros así que vamos a ver qué tal se me van a dar con las siguientes premisas y vamos a continuar con tienes una serie de libros con portadas que no combinen no sé si se refieren a portadas, solo la portada o ediciones pero en este caso si habéis visto mi Bookshelf Tour creo que ya sabéis que tengo varios libros o varias sagas pues que cumplen dentro de esta premisa ni siquiera he tenido que pensarlo mucho y bueno, voy a decir esta trilogía que es la de The Reconers que tengo en la primera parte esta que está por aquí, Steelheart y las otras dos entregas de los libros en estas ediciones no coinciden ni las portadas que como veréis estas dos pues son perfectamente preciosas juntas y luego esta de aquí que debo decir que esto es algo que yo odio o sea no me gusta para nada tener libros que pertenezcan a la misma saga, la misma serie y que estén en ediciones diferentes pero bueno, este es uno de esos casos atípicos y que pues no sé yo si voy a tener que hacerme con el primer libro para poderlo completar y que tenga los tres libros exactamente iguales vale, esta es un poco más complicada tienes un libro con cambiaformas con cambiaformas es que esto me parece como un poco más complicado creo que reduciría la lista si buscamos libros de fantasía pero sigue pareciéndome como una pregunta un poco compleja un poco complicada cambiaformas sí, sí, sí tengo mira, había pensado no sé, no sé es que a lo mejor esto puede ser un poco spoiler de la saga que voy a elegir entonces no voy a elegir esa saga una trilogía que está por aquí para no hacer spoiler, vale voy a elegir otro libro y creo que en este caso no se va a considerar tanto spoiler y es La Nación de las Bestias El Señor del Sabbat de Mariana Baloba que es una autora pues que a mí me encantó este libro me maravilló y en este libro pues hay especies de cambiaformas personas que pueden cambiar su apariencia física digámoslo así y convertirse pues en otra cosa es una fantasía muy muy oscura que mezcla elementos de vudú que la verdad es que a mí me gustó la otra trilogía que iba a decir creo que se adaptaba muchísimo más a esta premisa pero como os digo es algo que pasa creo que es a raíz del segundo o el tercer libro probablemente sería demasiado spoiler entonces no la voy a sacar aquí no la voy a sacar pero me quedo con ganas de decirla, eh vale, la siguiente es tienes un libro firmado por el autor y tengo varios en este caso voy a irme por esta banda que vemos por aquí que están todos mis libros un poco más blancos y voy a decir una de las firmas que más ilusión me hace que probablemente sea esta una magia más oscura la primera parte de esta trilogía de Victoria Schwab porque tengo mi libro firmado por la autora aquí lo veréis aquí está firmado por Victoria Schwab que ya sabéis que la amo y la adoro y la verdad es que me hizo muchísima ilusión conocerla podría decir también a Leigh Bardugo pero bueno como tenía este un poco más cerca pues he sacado este seguimos seguimos y creo que estoy quedando bastante bien parada con este reto porque estoy cumpliendo casi todas las premisas y vamos a ver si esto va a continuar igual de bien la siguiente es tienes un libro que tenga la portada casi toda roja y en este caso tengo el de Reina Roja que tiene toda la portada roja básicamente así que vamos a buscarlo con la portada toda roja iba a sacar el de Juan Gómez Jurado de Reina Roja pero no lo consigo o sea no sé en qué parte de mis estanterías está así que me voy a quedar con este de Materia Oscura de Blake Rouch que fue un libro que a mí me gustó un montonazo y que pues toda la cubierta es roja básicamente así que bueno creo que este cumple perfectamente la prueba la siguiente pregunta es como muy muy específica y es tienes un libro que tenga entre 297 páginas y 306 pues tendría que ser un libro bastante cortito ¿no? tendría que ser un libro bastante cortito podría ser el de Marina vamos a ver si el de Marina cumple con el requisito pero es 296 no el epílogo está en la 289 pues de revisarme casi todas las estanterías he conseguido el método Ikigai de Héctor García y de Frances Milares porque tiene exactamente 298 páginas así que conseguido pero esta pregunta ha estado difícil de hecho se me ha apagado la cámara y no conseguía ningún libro que tuviese esta extensión de páginas venga vamos a seguir y la siguiente sería que si tengo un libro en el que el personaje principal use lentes, gafas y esta está complicada porque se me viene uno a la cabeza que creo que es el que se nos vendría a todos a la cabeza y no sé si voy a tener que optar por él porque la verdad es que yo no recuerdo otro libro en el que el protagonista o un personaje principal tenga gafas como no quiero volver a fallar y no quiero pasar media hora buscando un libro con un personaje que tenga gafas me voy a decantar por aquel que todos imaginamos y si efectivamente son los libros de Harry Potter pues porque Harry lleva gafas así que pues vamos a decir que he superado esta prueba y continuaremos con ya esta viene bastante complicada y es que si tengo un libro que tenga en su título el mismo número de letras que mi nombre mi nombre es Vanessa con dos S sería siete letras necesito un libro que tenga siete letras en el título y sería contar y debería ser de una palabra básicamente así que no ha salido en la primera pero efectivamente Imperio que es la segunda parte de las guerras de Loto tiene siete letras en la portada y es un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete así que sí siete letras en la portada como mi nombre y podemos ir pasando a la siguiente pregunta que en este caso será ¿tienes un libro que tenga un crimen cibernético o que la tecnología sea parte importante de la historia? esto querría decir a lo mejor un libro que tenga tintes de SIFI podría decir no, es que realmente la saga Amanecer Rojo no es que tenga demasiada importancia el tema de la tecnología siento que es como un elemento que está más dentro de la historia pero que realmente no tiene ese peso que amerita digamos que la pregunta así que pues me voy a me voy a decantar por uno que yo creo que la tecnología sí que tiene más peso porque hay como una especie de cosa ahí un poco rara entre lo que es la naturaleza y la tecnología y voy a decir las hijas de Tara de Laura Gallego ciencia ficción y que precisamente si miráis aquí en la sinopsis pues dice que está ambientado en un mundo futurístico en el que la naturaleza y la tecnología son enemigas así que pues me voy a quedar con este libro efectivamente ¿tienes un libro que está escrito en otro idioma o que esté traducido? pues es que muchos de los libros que tengo por aquí están traducidos y que esté escrito en otro idioma diferente al español pues vamos a ver porque me suena que sí que tengo alguno he sacado el primero que he encontrado y voy a decir el de Harry Potter y el Prisionero Azkaban que lo tengo en esta versión ilustrada y que está originalmente pues en inglés pero sí que tengo más libros en otro idioma pero bueno voy a dejar este por aquí porque es una de mis ediciones favoritas y esto se está se está poniendo complicado se está poniendo un poco complicado y la siguiente es tienes un libro escrito por un autor asiático y sí que tengo libros escritos por autores asiáticos sin más pues creo que tengo uno por aquí que me gustó muchísimo de hecho voy a decir este que está por aquí que es Jinji Jong que probablemente lo estiré diciendo muy mal perdonadme nacida en 1982 de Cho Nam Yu estoy que yo hablo fatal y decir esto ha sido como medio atraganto vale necesito practicar y decirlo bien por mi propia cordura pero bueno efectivamente podemos decir que esta prueba la he pasado aunque tengo muchos otros más que están escritos por autores asiáticos venga que ya nos estamos acercando más al final bueno tampoco está en el final la verdad porque todavía nos quedan unas cuantas y es que si tienes un libro que tiene una luna en la portada y pues aquí vamos a tener que barrer un poco para caza y efectivamente voy a decir os imagináis cuál voy a decir porque voy a decir mi libro las lunas de Sartre una novela de fantasía autoconclusiva que a lo mejor a simple vista la gente no se da cuenta pero lo que se ve debajo del emblema del dragón es la luna una de las lunas de Sartre que por eso además aparece la palabra en el título y si os fijáis en las esquinas pues tenemos las lunas en distintas fases así que pues evidentemente tenía que decir mi libro en este apartado tienes un libro para niños que esté ilustrado y en este caso me tengo que ir para abajo de la estantería porque es donde tengo los libros ilustrados y además sí que tengo libros infantiles voy a sacar este que tengo por aquí que es el futuro es femenino cuentos para que juntas cambiemos el mundo y es un libro pues que tiene cuentos para niñas que están escritos por Sara Cano que es una autora española y que además están acompañados por las ilustraciones de distintas ilustradoras y bueno este libro es precioso además tienes un libro de colecciones de mitos o cuentos de hadas y sí tengo un libro que tiene una recopilación de mitos y en este caso podría decirse este que tengo por aquí que además me encanta y ya lo he mostrado cuando veis el vídeo de libros para regalar en navidad pues este brujas guerreras y diosas las mujeres más poderosas de la historia y es una recopilación de estas figuras femeninas a través de los mitos de las leyendas y vaya maravilla de recopilación de verdad yo estoy enamorada de este libro y es de esos libros pues que te vas leyendo muy poco a poco que lo tienes allí y que pues cuando te apetece vas leyendo un poquito y vas descubriendo algunas de esas figuras continuamos y es tienes un libro de fantasía o ciencia ficción en el que exista una alianza entre razas si me suena que si tiene que haber alguno a juro por aquí que tenga una alianza entre razas así que vamos a buscar básicamente este probablemente va a ser un poco básico porque además lo leí hace nada y os hablé de él en el wrap up que tenéis que ver porque os dejo varias recomendaciones y es los hijos del rey la segunda parte de asesino de brujas y si en este libro hay alianzas de razas así que pues yo creo que puede entrar perfectamente dentro de esta categoría y ahora si que nos estamos acercando al final porque nos quedan muy poquitas preguntas y seguimos con tienes un libro con una portada estrecha que la portada sea un poco más corta que el resto y me imagino que son estos libros que se publican en Norteamérica o en Inglaterra no estoy del todo segura y aquí no voy a poder cumplir no no tengo ningún libro cuya portada sea como un poco más estrecha que el libro en general así que pues esta prueba no la he pasado muy mal por mí pero esta prueba no la he conseguido superar y bueno ya que esta no la he conseguido pues podemos pasar a la siguiente que es si tengo un libro que incluya el primer capítulo de una secuela y no sé si es uno de los que he sacado vamos a ver vamos a ver creo que en este caso podemos aplicar Firefly porque básicamente en este libro pues tenemos Mitosis que es el relato cuya lectura se sitúa entre los libros uno y dos de la trilogía en este caso pues voy a dejar este que es un poco trampa pero bueno yo creo que puede colar y ya nos queda la última pregunta que es si tengo un libro con el lomo roto y efectivamente tengo libros con el lomo roto vamos a ver en este caso vamos a ver y voy a mostraros el de siempre será diciembre de Wendy Davis que cuando lo estaba leyendo pues sufrió un pequeño accidente viajando en el metro y pues veréis que aquí pues se me ha despegado un poquito el lomo así que pues sí está un poco roto y pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os habéis quedado hasta esta parte del vídeo me podéis dejar abajo en los comentarios la frase secreta que en este caso será me gustan los retos literarios que ya sabéis que no tienen nada que ver simplemente porque me hace mucha ilusión saber que os habéis quedado hasta esta parte del vídeo y como siempre os recuerdo que si queréis que Youtube os avise de cuando subo un nuevo vídeo podéis activar la campanita también suscribiros a mi canal darle like al vídeo si te ha gustado y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo chao